Hola más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi tarde y para mí ya es muy tarde porque a las 10 de la noche estoy ya en la cama me levanto pronto por la mañana pero bueno, quiero aprovechar, voy a hablaros de los principios para emprendedores de los principios de la saga de cómo ser millonario porque estaba ahora viendo mensajes en Instagram y he compartido en las historias algunos de vosotros que habéis recibido los libros el entusiasmo que tenéis con los nuevos planificadores y aprovechando que estoy con esto de lanzamiento este mes de los nuevos planificadores millonarios para emprendedores y del nuevo libro de la saga de cómo ser millonario que todos los que compréis ahora ya la saga de cómo ser millonario ya os vendrá el libro nuevo dentro, ¿vale? pero para los que ya tenéis la saga de cómo ser millonario os falta este, el de tu primer millón pues lo tenéis también en la página web suelto para los que ya teníais los anteriores, ¿vale? y nada, estaba haciendo este pequeño descanso y siempre, mira, una de las cosas que explico en la saga es que el emprendimiento es un acto de servicio no es un acto de enriquecimiento eso es la consecuencia, es un acto de servicio entonces cualquier cosa en la que tú vayas a emprender tiene que ser como un servicio a la humanidad un servicio a la humanidad sin conflictos con el dinero porque la mayoría de la gente que hace que tienen el sentimiento de servicio tiene unos conflictos con el dinero enormes por eso se van a ONGs, a fundaciones, etcétera porque tienen ese conflicto con el dinero y no se sienten bien recibiendo dinero a cambio de sus servicios o de sus productos esto es algo que tenemos que trabajar ahora, cuando tú no tienes conflictos con el dinero entonces entiendes que todo negocio es un acto de servicio es un acto de servicio hacia tus clientes es un acto de servicio hacia las personas que quieres ayudar básicamente, o sea yo no me metí a escribir libros de desarrollo personal de autoayuda para volverme millonario la consecuencia de querer servir a más personas es lo que me hizo millonario y todo lo que aprendí en ese proceso es lo que comparto en la saga de cómo ser millonario eso que comparto en la saga de cómo ser millonario es un trabajo que llevo pues más de 10 años estudiando y trabajando para poder crear mi propia empresa y es algo con lo que me siento muy cómodo cobrando porque sé que el valor que estoy entregando es por lo menos 10 veces más que el que la gente está pagando si la gente paga 250 euros por la saga de cómo ser millonario sé que la podría vender perfectamente por 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros porque si se aplican los principios que hay aquí dentro son todos los principios que he aprendido de mis mentores millonarios que algunos cobraban 10.000 dólares para aprender esa misma información en eventos en la otra punta del mundo entonces lo que quiero que entiendas es que ¿por qué te estás limitando tú en tus sueños? evidentemente que no tienes ahora mismo la capacidad de hacer todo lo más grandioso del mundo evidentemente que no tienes los recursos económicos para invertir en publicidad y ser conocido en todo el planeta evidentemente que no tienes la habilidad que se requiere para llevar tu pasión a tu profesión y volverte millonario haciendo de eso evidentemente que no lo tienes ahora pero se puede aprender de hecho se aprende si tú me llegas a conocer hace unos años cuando yo era nadador yo tenía muy buen muy buena mentalidad para nadar y bueno, no tan buena si no hubiera sido campeón olímpico pero no hubiera tenido todos los resultados que tuve si no hubiera tenido la mentalidad correcta para nadar ¿cuál es el problema? que si una persona no aprende la habilidad que necesita para poder cumplir sus sueños entonces está renunciando a sus sueños porque nadie nace aprendido las cosas se aprenden justamente ahora estaba estaba compartiendo si os metéis en mis historias en Instagram pues una de las historias que he compartido es de una chica que estaba ya por el cuarto tomo de la saga de cómo ser millonario 101 creencias millonarias por el tercer tomo 101 creencias millonarias este de aquí 101 creencias millonarias y me decía bueno le decía a sus seguidores que iba ya por el tercero que se los había leído los tres primeros en un mes y medio y eso que el Vuelvete Imparable tiene 700 y pico páginas y se felicitaba a sí misma porque no le gustaba leer antes pero ha cogido eso y le ha entusiasmado tanto ha visto tanto valor ahí que en un mes y medio se ha leído más de mil páginas mil y pico páginas y aplicándolas además entonces lo que debes entender es que nada se construye de la noche a la mañana y nadie nace aprendido todo maestro fue un aprendiz todo maestro fue un desastre mis mentores millonarios me lo decían en inglés claro y decían every master was a disaster o sea todo maestro fue un desastre y si tú quieres llegar al grado de maestro en lo que sea que quieras crear en esta vida debes empezar siendo un desastre debes empezar siendo muy malo debes empezar sin tener recursos debes empezar sin tener dinero debes empezar sin tener habilidad debes empezar sin tener el pensamiento correcto la habilidad correcta la imparabilidad el todo o sea no tienes nada cuando empiezas lo único que tienes es una visión un propósito una por eso las tres pies de un alma imparable son propósito paradigma y plan ¿por qué primero pongo el propósito? porque lo único que tienes es un sueño cuando empiezas un deseo que debes ser capaz de convertir en deseo ardiente en divina obsesión te lo explico muy bien en los libros y debes ser capaz también de convertirlo en un propósito es decir un acto de servicio para los demás y cuando te conectas con ese deseo ardiente esa divina obsesión que conviertes en propósito al ponerlo al servicio de los demás lo que debes trabajar es el paradigma y el plan el paradigma del plan también se aprende pero todo eso se aprende y lo que el mensaje que quiero transmitirte aquí hoy es que todo el mundo empezamos sin tener ni idea ni siquiera de cómo hacerlo a veces hasta con una visión difusa de lo que queremos y muchas veces esa visión difusa viene porque tenemos creencias encontradas tenemos conflictos en nuestro interior a lo mejor si tú te pusieras súper en serio contigo mismo y dijeras yo quiero esto en concreto pero luego entran tus creencias limitantes del sentimiento de culpa por cosas que te han enseñado en el pasado por ejemplo imagínate que dijeras yo quiero bueno lo que yo por ejemplo en mi caso yo empecé estaba dejando la natación el deporte y decía yo quiero ser escritor quiero ser formador quiero ser escritor best seller quiero ser millonario y quiero impactar a millones de personas en todo el planeta la mayoría de la gente tiene tantos conflictos con el dinero que la parte de ser best seller de impactar a todo el planeta de ser millonario se la asaltan en su visión pero no porque no lo quieran sino porque se sienten culpables al pensar tan grande se sienten como como que le están quitando algo a alguien cuando no se dan cuenta que uno se vuelve millonario no por quitarle algo a alguien sino por entregarle mucho valor a mucha gente o sea nadie se vuelve millonario de la noche a la mañana hoy estoy grabando este directo desde un teléfono que es un iphone que hizo Steve Jobs que se volvió multimillonario y Apple la empresa se volvió multimillonario o billonaria mejor dicho o sea se volvió una empresa billonaria porque me dio la oportunidad de poder grabar vídeos y por ejemplo el CEO de Instagram o de Facebook que es el mismo es billonario porque nos ha dado la oportunidad de unir una tecnología de Apple en mi caso porque tengo un iphone pero si tú tuvieras un android cualquier otro teléfono móvil y unirlo a la tecnología de una red social entonces esas dos uniones me permiten que yo pueda conectarme contigo y que pueda enseñarte unos principios que yo he aprendido yéndome a la otra punta del mundo entonces esas personas se merecen ser billonarias porque tanto tú y como yo estamos disfrutando del aporte de valor que ellos hicieron al mundo es muy importante y la gente me pregunta ¿cómo logras lo que yo he alcanzado en tu sueño? ¿cómo logras eso? lo primero de todo invirtiendo o sea muchos de vosotros tenéis tanto conflicto con el dinero que no tenéis dinero y no podéis ni invertir en vuestra educación una de las primeras cosas que a mí me motivaba mucho para empezar era tener dinero para poder invertir en esa educación si yo me iba a un evento que me costaba 10.000 dólares solamente el evento ni hablar luego el viaje y la estancia porque iba a países como Estados Unidos que era todo carísimo para ese momento en mi bolsillo pero mi motivación era aprender para enseñar para prosperar para poder enseñar más entonces ¿cómo empiezo Lain? ¿cómo empiezo? oye gana dinero y invierte en tu conocimiento para saber qué tienes que hacer para adquirir la mentalidad para adquirir la estrategia para adquirir la habilidad o sea muchas veces me escribís y me preguntáis Lain dame un consejo es que no hay un consejo es que nada que yo te pueda decir en una sola frase va a cambiar tu vida para siempre como mucho te va a motivar para que empieces a aprender empieces a invertir en ti mismo y empieces a a comprar libros a formarte a hacer o sea es que no hay otra manera lo he explicado millones de veces los líderes son lectores los que dominan el mundo hoy en día son muy lectores tú quieres cambiar el mundo empieza a ascender en la escala para ascender en la escala debes ser muy lector debes ser muy estudiante debes aprender entonces ¿cómo se empieza desde el principio? se empieza desde el principio se empieza pensando muy en grande y empezando muy en pequeño y empujándote cada día a seguir aprendiendo y a ser mejor mira tú solo que mejor es un 1% diario yo pensaba ah un 1% diario tengo 365 días al año estaré mejorando un 365% al año no no es verdad estarás mejorando muchísimo más porque el primer día del año mejoras un 1% el segundo día sobre el 100% del día anterior ya tienes un 101% así que el segundo día estás mejorando un 1% de un 101% y de ese resultado el tercer día mejoras un 1% de ese resultado y ahora multiplica esto por 365 días al año el cambio es espectacular ahora en donde fallan las personas te lo digo por experiencia primero tardamos demasiado en empezar a aprender por eso insisto tanto en que compres las salas cuanto antes mejor tardamos demasiado en empezar a emprender todo esto las personas que me siguen o sea yo hay personas que me siguen hace 4 años 5 años y me dicen la IN ahora por fin tengo el primer libro de la saga el agua de tu alma tengo el agua de tu alma por fin después de 5 años digo pero es que vas muy lento o sea en 5 años que me conoces en los primeros 6 meses te tendrías que haber leído la saga el agua de tu alma entera y empezar a estudiarla con un grupo almas imparables de haberla repasado 30.000 veces y esta saga te la tendrías que saber de memoria ya en 5 años pero ¿qué has estado haciendo esos 5 años? aparte de ver vídeos en youtube ¿qué has estado haciendo? debes obsesionarte divinamente por aprender el aprendizaje debe ser rápido y la aplicación debe ser rápida porque la vida pasa rápida uno de los secretos del éxito es lograr las cosas en menos tiempo que las masas o sea lo que una persona hace en 12 meses yo lo hago en un mes a veces en una semana imagínate mi evolución y mi progreso en 10 años con respecto a esa persona dicho de otra manera si yo por ejemplo en lo que una persona normal hace en 10 meses yo lo hago en uno lo que una persona normal hace en 10 años yo lo hago en un año y lo que una persona normal hace en toda su vida yo lo hago en 10 años por eso soy millonario es tan fácil como eso ¿entendéis? o sea al ritmo normal de las personas normales no se crean cosas extraordinarias se crean cosas ordinarias entonces la velocidad es importante muy importante así que bueno sin más lo vamos a dejar aquí espero que os haya inspirado espero que os haya ayudado y el que quiera aprender más os voy a dejar aquí abajo el enlace que tome una decisión que tome acción más o más imparable os voy a dejar aquí abajo el enlace para que podáis conseguir la saga de cómo ser millonario y también para que podáis conseguir el planificador millonario si ya tenéis la saga de cómo ser millonario que podáis seguir adquirir el nuevo tomo que lo he sacado ahora hace un poquito un par de semanas y el planificador planificador para emprendedores vale os dejo aquí abajo el enlace y nada espero haberte inspirado de verdad espero haberte ayudado cómo se hace empezando empezando cuanto antes mejor y la velocidad es súper importante si quieres hacer cosas extraordinarias no puedes ir a una velocidad y a unos tempos ordinarios debes ir a velocidad y tiempo extraordinario así es como se consigue una vida extraordinaria también entonces quieres hacer algo más grande debes salir de los tempos y de las formas y de las maneras no solamente de pensar sino de actuar de las masas y debes ir un paso más allá así que bueno sin más gracias 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 de todo corazón escucha la voz de tu alma vuélvete imparable vuélvete millonario si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy que pases un día espectacular chao cuantas veces has dudado al caminar cuantos sueños buscaste a lo ancho del mar hoy no es tarde viniste a brillar sabiendo que eres imparable hay semillas de grandeza en tu interior germinando con la luz brillante del sol no decaigas conoce la verdad sintiendo que eres imparable lo injusto no importa ya sabiendo que la vida lo restaurará te encuentras tan cerca de un futuro más grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿cuántas veces no supiste a dónde ir? ni preguntas ni preguntas ancladas dentro de ti nunca es tarde la voz de tu alma sabe que eres imparable tu camino espera abre ahora tus brazos la vida que soñaste siempre es tú aquí caminas tan cerca ya de un futuro más grande grande siente que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar siempre que eres imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave hoy tus sueños te llaman tu Dude te llaman para Gracias.